Bueno pues a Frankie López, si estás como yo, te quieres hospedar en algún lugar, qué mejor que esta cabaña, les voy a enseñar, ni se la van a imaginar. Música Imagínense aquí pasándosela, excelente, miren nomás la verdad, y que vale la pena venir y quedarse por acá. Una cabaña, imagínense aquí de noche, la verdad que está muy bonito. Música Bueno pues yo soy Frankie López, eso fue todo por hoy, se los recomiendo al 100%, les voy a dejar el contacto, un número de teléfono y todo el show ahí abajo para que se contacten con ellos, para que les cuenten de precios y de todo. Ahí estamos, hasta luego. Música 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 Música